Hola chicas y chicos, ¿cómo están? El día de hoy espero que muy bien, yo soy Nathie Lovato Queen Hoy no ando de aemo porque hoy toca una transformación, un get ready with me pero al estilo fresita Vamos a hacernos un make upcito y un lookcito, bueno el look ya lo traigo ahí más o menos, más o menos Voy a hacer un maquillaje más fresa para ver si me vería bien de niña como más normal A mi me encanta hacer este tipo de videos, se puede ver notablemente en mi canal, ya he hecho varios de este estilo Aquí les dejo la... ¿qué? Acá les dejo el link de la lista de reproducción de estas transformaciones que he hecho aquí en el canal Pero antes de comenzar con lo que viene siendo este bonito tutorial maquillaje, get ready with me y chismecito al estilo fresa Les quiero mostrar unos paquetitos que me llegaron de la tienda Dossier Dossier es una tienda enfocada en sacar fragancias inspiradas en otras pero con un precio muchísimo más bajo Y ya tenía un montón de ganas de probar estos perfumitos porque había leído que eran muy buenos, tenían buena duración Que a diferencia de otros, estos sí se quedaban un buen rato con el olor Y es que no sé si a mí soy la única a la que le pasa esto Las fragancias o los perfumes de los hombres duran años, siglos Pero los perfumes de las mujeres no duran ni más Así me he hecho el frasco entero, siento que no duro, siento que no me huele tanto tiempo el perfume Entonces encontré Dossier y dicen que en esta tienda los perfumes huelen muchísimo más tiempo Con mucha intensidad y las fragancias huelen riquísimo Así que yo la más feliz de ya poder tener mis perfumitos El primero que pedí es el Citrus Green Apple Miren qué bonita caja, miren qué elegancia, ¿verdad? Podemos ver aquí el perfumito de muy buen tamaño, la verdad Son 50 mililitros, si mal no... sí, 50 mililitros La presentación se me hace bien, bien, bien bonita, como bien nice, ¿sabes? Te sientes como señora cara, chica cara de que invierte en sí misma Aquí en la esquinita superior izquierda vemos lo que vienen siendo los ingredientes Las notas, las notas del perfume Y este por el mismo nombre siento que huele como a manzanita Ay no manches, huele delicioso Poquito porque es bendito Oh my god Oh my god Me llegó un recuerdo de niña Algo, algo tenía este perfume O bueno, más bien, algo de mi niñez, de mi infancia Tenía este olor, como a manzanita No me acuerdo Ay qué delicioso huele, no manches, no manches Y me acabo de dar cuenta ahorita que cerré el perfume Que tiene como un imán Ay qué delicioso huele este, qué bárbaro Espero que la duración me dure como toda mi vida, por favor Porque huele delicioso Y el otro que pedí es el Ambry Saffron Que igual dicen que huele delicioso Es de los más como elevados de precio Pero dicen que vale completamente la pena Igual, presentación bonita Vamos a ver Este, decían que huele delicioso Era de los más recomendados Es de los más vendidos en Dozer Así que Está potente, está potente Oh my god Es de qué tipo Vas a ir a la calle Y te van a voltear a ver Te van a preguntar qué perfume traes Ay no, no puede ser No puede ser, no puede ser Oh my god Antes de que se me olvide Les voy a dejar aquí en la pantalla El código de descuento Por si lo quieren utilizar en alguna compra aquí en Dozer Recuerden que tienen varias fragancias No solo de mujer Sino también de hombre y unisex Entonces creo que es una tienda bastante completa Con muy buenos precios Muy buenas fragancias Y allá abajito les voy a dejar el link de la tienda Por si les interesa Por si quieren ir a echar un ojito Durante el video yo les estaré diciendo Saben qué, ya se me fue el olor O saben qué, sigue estando el olor presente Por ahora les puedo decir que huele delicioso Ay, qué rico Y ahora sí Vamos a comenzar con este make-upcito fresa Tómenlo como tutorial Como un chismecito Lo especial de este maquillaje Es que voy a estar utilizando La última colección de Chic Glam De Frida Kahlo Dios mío Yo no me canso de decir Que Chic Glam cada vez se supera a sí mismo Vean qué bonita presentación Por aquí podemos ver Frida Unas flores ahí en tono como metálico Y el fondo es color mate Entonces esto resalta Pero sí bien precioso Cuando abres la caja Miren La tapa La tapa, la tapa, la tapa Esto fácilmente lo puedes poner De que en tu buró En tu tocador Está padrísimo Siento que le puede dar Un feeling diferente A alguna habitación O algún espacio en tu hogar Y por aquí ya vemos La colección completita Hermosa, preciosa No manches Como podemos ver Esta colección consta De tres rubores en crema De hecho para este momento Ya les subí la reseña A mi TikTok De la pigmentación y todo Si me siguen en TikTok Probablemente ya vieron este video Y si no pues lo van a ver aquí Allí abajito les dejo el link De mi TikTok También podemos ver Que tiene tres tintas De estas preciosas Que te dejan los labios Bien naturales Y también vemos de este lado Una florecita En forma de pasador La cual me voy a poner En este momento Ahorita que termine Para completar este look Claramente no podía ser Una colección de Frida Kahlo Sin que vinieran Algunos lápices para cejas Para hacer ahí Tu cejita de Frida Kahlo Sabemos que su ceja Era lo que llamaba Mucho la atención O lo que O por lo que a veces Se recuerda más a Frida ¿No? Por esta ceja tupida Entonces vemos Cuatro tonos de delineadores O este pintacejas ¿Verdad? Con su respectivo cepillito Rápidamente les voy a mostrar Uno de ellos El cepillito El delineador Y la cereza del pastel La paleta de sombras Y es que no podía ser El swatch Fuera de cámara Sin antes mostrarles Esta paleta de sombras Es lo que viene siendo Lo que conocemos actualmente Como una paleta mágica En la cual podemos ver La carátula La cara de Frida Kahlo Y debajo de esta carátula Por así decirlo Ya vienen como las sombras Como tal Al momento en el que Tú haces el swatch Se puede ver la sombra Y se va formando el color Y realmente no siento Que quiera ahí Pasarle los dedos Como que me va a dar Ansiedad Pues al pasarle ahí Los dedos Y borrar esta bonita carátula Porque se ve divina Chicas Aunque claramente Por razones del video Del tutorial Y todo esto Tengo que rayarlo Bueno Tengo que pasarle Los deditos O la brocha Y como pueden ver Aquí están Las nueve tonalidades De esta paleta preciosa Y voy a comenzar Y voy a comenzar Con la ceja Voy a tomar El tono chocolate Vamos a empezar Con este cepillito No se siente Ni muy frágil Ni muy duro Ya me hace falta Una depilada De hecho Por razones De este video No me había depilado Mi ceja En un buen rato Por lo mismo Para verme Como más natural ¿No? Según yo Voy a comenzar A rellenar La verdad Es que pinta Bastante bien Y bastante rápido Con una pasadilla Ahí Ligerilla Que hagas Ay No me la hace pintar Ya parece que me pasé Un sharpie Pero por razones De este video Y porque se trata De Frida Voy a hacérmela Un poquito más Para acá O sea Más hacia adentro La verdad es que Como nunca había utilizado Este tipo de maquillaje Tengo muchas ganas De cagarla Digo Tengo mucho miedo De cagarla Ok Ya con el maquillaje hecho Veré como la arreglo Como le quito Como le pongo Porque ahorita Pues se ve ahí Medio deforme la cara ¿Verdad? Entonces Ya cuando termine El maquillaje Veré si la ceja Realmente no funcionó Esta no No siento que haya quedado Tan mal Pero esta Ambas quedaron muy mal Oigan Pero fuera de broma Yo antes Si tenía la ceja Así Pero en color negro Aquí les voy a dejar Una imagen Y nos vamos ya Directamente A la paleta Por lo mismo De que el look Que traigo el día de hoy Es medio fresa Entonces no lo quiero Medio cargado ¿Saben? Voy a tomar primero Esta sombra de aquí arriba Que no sé bien Cómo se llaman Pues no tenían Los nombres Abajo Bueno Ya vieron que no venían Los nombres Entonces Voy a tomar esta de aquí Y esta la voy a poner En el párpado móvil Uy Qué bonita Qué bonita Ustedes que me conocen De hace años Qué imagen creen Que me quedaría mejor Si la emo Me favorece Si les hubiese gustado En algún universo alterno Verdad Verme de otra manera Yo siento que para ser Ese tipo de chica El fresa El asteric Tendría que cambiar Mucho mi físico Como tal No sé por qué Siento que mis rasgos No van con ese Ese estilo de vida Voy a tomar Esta sombra de acá Que es un cafecito Más clarillo Oscurillo Pero no tan oscuro Como el de abajo Y este lo voy a poner De este lado Para darle profundidad A mi ojito Algo no tan cargado Porque Me quiero poner las tintas Y como ya vieron En tiktok Si no me siguen en tiktok Y yo ya les subí El swatch de las tintas Y ahorita que lo estaba viendo Y todo dije No manches Necesito un maquillaje sutil Para que esas tintas Resalten bastante Porque si me pongo Algo bien cargado Y luego esas tintas No, 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 no Voy a tomar la sombra de acá Que es un poquito más Como rojiza Cobriza Y la voy a poner Encima de esto Oigan, yo creo que el sol No quiere que sea youtuber Porque cuando voy a grabar Se mete Se va Se esconde Y cuando no grabo Está todo lo que da Ahora voy a tomar La sombrita de aquí Que viene siendo más Como un destellito blanco ¿Verdad? Y este lo voy a poner En el lagrimal ¡Ay, qué bonito! Ahora voy a tomar La sombra de acá abajito Muy poquito Y esta la voy a ocupar Como delineador abajo Solamente aplicándola En la línea de las pestañas Rápidamente terminó Fuera de cámara El maquillaje de ojos Porque básicamente Ya terminé Quería algo así Medio sutilón Estuvimos utilizando Lo que vienen siendo Cuatro sombras Fue la de acá Luego puse esta Y como no me gustó tanto Puse la de acá Luego puse esta Y luego puse esta Y así es como quedó Este make-upcito de ojos Un tanto relajado Un tanto sutil Porque en este momento Necesito parecer niña normal Ahora nos vamos a poner Los rubores Los cuales Como les dije En un inicio de este video Son tres tonalidades diferentes Muy, muy, muy bonitos Yo ya los probé Yo ya los vi Porque les digo Que les subí esto Primero a TikTok El primero que les voy a mostrar Se llama Modern Woman Como mujer moderna Este es un rojillo pasión Precioso Para cuando quieras verte Bien sonrojada Y la textura Es muy linda Muy suave Y tiene muy buena pigmentación O sea que con poquito Te puedes hacer mucho El segundo tono Se llama Folk Art Este es un tono Yo ya lo veo Más como rosita Palo Entre coral Y un poquito apiñonado Está bastante lindo Y creo que de hecho Este es el que me voy a poner ahora Porque siempre me pongo Rojitos tonos Y rosas O al menos en la mayoría De los videos Esos son los tonos Que elijo Pero ahora me voy Por uno más Como natural O nude Y por último El tercero Se llama Flower Crown Este es un rosa Mexicano Precioso Muy característico Precisamente En la cultura En el folklore Mexicano Y como les dije Voy a estar utilizando El tono Folk Art ¿Cierto? ¿Ya vieron mi nuevo tatuaje? Video de mi último tatuaje Aquí en la esquinita Por si lo quieren ir a ver Me fui a tatuar Con mi buen amigo Diego El hijo del capitán Les va a hacer un 30% De descuento A quienes vayan Y digan que vienen Por parte mía O bueno Van por parte mía Y vamos a ver Qué tal se ve esto Pero qué bonito Pero qué bonito Definitivamente Siento que este tono Era el elegido Para este maquillaje Pero qué bonito Pero qué bonito Pero qué bonito Tono chicas De verdad Siento que se ve Bastante sutil Naturalón Ya casi para terminar Pasamos a las tintas De labios Las cuales también chicos Están divinas Preciosas Hermosas Aquí al ladito Les estaré dejando El cachito del tiktok En donde se las mostré Y para finalizar Este video Voy a estar utilizando La tinta En el tono Surreal Yo la verdad No soy muy fan De las tintas Porque nada más Tengo una Bueno Ahora cuatro Entonces no las sé Utilizar muy bien Estas decían Que no se transparentaba No se transparentaba Que no se transfería nada Simplemente hay que dejar Secar muy bien Y en lo que seca muy bien Precisamente Me voy a poner Por último La florecita Que viene En el paquete No sé cuánto se tarde En secar Pero así igual Se ve muy bonita Parece un gloss Pero un gloss Bien intenso ¿Saben? Prácticamente ya terminé Con este maquillaje Ya les enseñé Toda la colección Por favor Escríbanme Qué tal les pareció Si doy el gatazo De verdad De niña fresa O más bien De aquí para acá Porque de acá para abajo Pues tatuada Y eso como que Siento que no va muy acorde A este look A esta tendencia De niña fresa Pero si ustedes Me vieran en la calle Tapadilla Con un suetercillo Y cabello así Agarradito De atrencita Florecita Y maquillaje sutil Me reconocerían En el pastel Creo que ya Con el maquillaje terminado Mi ceja no me desagrada Del todo A pesar de que no me gustó Del todo Siento que no Me desagrada Del todo Tenía que Terminar el maquillaje Ya completo Como para dar Una opinión ¿Verdad? Para que se viera ahí El resultado mejor Y sin duda Ya con el maquillaje Terminado y completado Se ve muchísimo mejor Comenten allá abajito Qué tal les pareció Esta colección Si les gustó O no Este maquillaje Cuál fue su producto Favorito O cuál les gustaría probar Recuerden que los links De SheGlam Y de esta colección De Frida Kahlo Se los voy a dejar Allá abajito En la caja de descripción Y también no olviden Y también no olviden Que allá abajito En la caja de descripción Les dejo el link De Dozier Esta hermosa tienda De perfumes Siguen oliendo Oh my god Yo les dije Que al final De este video Les iba a decir Si todavía olían Y les juro Les juro Que todavía huelen Muy bien No olviden Que el código De descuento Los links De estos perfumes Y los links De Dozier Se los voy a dejar En la caja de descripción Por si alguna de ustedes Les interesa Ahí como conseguir alguno Si me preguntan Cuál fue mi favorito Sin duda El Citrus Green Apple Y con esta carita De felicidad Me despido Yo soy Nati Lovato Queen Y espero que tengan Un bonito día O una bonita noche Dependiendo la hora En la que vean este video Bye Bye Bye